Yo también el pulmón tengo, y tengo huevos para defenderme, y para defender a los jubilados. Mirá, ¿sabes qué es esto? Esto es para los pulmones, para los que casi no tienen pulmones esto. Es por eso que ustedes nos peguen, que hay muchos jubilados que tienen problemas. Hay muchos jubilados que tienen problemas. Yo tengo problemas de deporte y problemas cardíacos. Y quiero venir a defender los derechos de los jubilados. ¡El cual, hijo de puta! ¡El cual, hijo de puta! ¡Es la concha de tu madre! ¡Bájale, mamá! ¡Quién te va a ayudar! ¿Esto? ¡Guarda, eh! ¡Guarda! ¡Vamos, chicos! ¡Ana, tira a nadie! ¡Ana, tira a nadie! ¡Espera! ¿Qué hace que hayan? A veces me hicieron... Nancy está descompensada, le pegaron en el techo y después, con los gases, se desmayó y se sigue desmayando, así que la llevan a la vez. ¡Ay! Son una mierda. ¡Ay, pobre gente! ¡Ay, pobre gente! Les están tirando una especie de líquido neutralizante, ¿no? Para contrarrestar los efectos de este gas. Y a esa mujer, ¿cómo le cuesta respirar? Paco, ¿me escuchás? ¡Leche! Son personas que claramente han sido afectadas porque les rociaron, incluso esta persona está con náuseas, ha tragado ese gas pimienta, está muy afectado porque produce lesiones. Mirá como también los médicos los calman, les hacen caricias y los contienen. Fíjate cuando te digo que los jubilados no tendrían que estar ahí, me refiero a esto. Ahora, vos fíjate, un jubilado no llega a fin de mes, y no solo que no llega a fin de mes, sino que encima tiene que tener la cara, el rostro y el sufrimiento que está teniendo en este lugar. ¿Vos podés salir con 300 mil pesos por mes? No, por eso estoy en desacuerdo con el gobierno.